Espero pues que esta cumbre sea algo exitoso y bueno, estoy, tengo fe de que va a ser así. Y bueno, yo estimo de que por lo menos no van a participar en personas, todo más de 100 personas, donde vamos a tener que definir, tendrían que venir las juntas y los sectores sociales, como también el transporte, tendrían que venir con poder de decisión para el bien de nuestra ciudadanía, porque no nos serviría nada un cuarto de internet, que bajara las bases, eso ya creo que es un tema de retardar este reordenamiento, que los íbamos mencionando hace tiempo atrás, pero esta cumbre puede llegar a acelerar todo este tema de reordenamiento, ¿no? Muchísimas gracias, concejal, gracias realmente del compromiso de usted para esta cumbre, es muy importante. Algunos datos voy a dar, ciudadanos, fíjense, ¿cuál es el parque vehicular? En la ciudad de La Paz, en la ciudad, no estoy hablando del departamento, en la ciudad de La Paz. Fíjense, el año, voy a dar, no te sepa al que esté interesado, no voy a molestarles con muchos números, pero fíjense, el año 2000, es decir, hace 22 años atrás, el año 2000 teníamos 80.000 autos circulando en el municipio de La Paz, en la ciudad. Ahora, ya estamos en 2022, tenemos 305.000. La Paz, ciudad de movimiento, gobierno autónomo municipal.